Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 1979-1980 registran el mayor número de atentados de Ete del Grapo de toda la historia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A partir del 23 de febrero se sabía que la victoria de la transición estaba consumada porque además el rey adquirió poderes especiales. Nosotros perdimos la transición pero 42 años y parece que todos los sacrificios que hicimos fueron baldíos pero no es cierto. 42 años después de aprobada 40 años después de la muerte de Juan Ignacio y 42 años después de la aprobación de la Constitución que fueron dos años antes del asesinato de Juan Ignacio los hechos nos dan la razón. La transición ha demostrado que el régimen del 78 al que nosotros nos oponíamos era un régimen de oprobio, de injusticia social, de traición a la patria, de vulneración de cualquier valor de la tradición española. El sacrificio de Juan Ignacio no resultó inútil. Juan Ignacio nos representa a todos. Es la máxima expresión del sacrificio militante porque es la entrega de la vida y nos representa aquellos años de sufrimientos, de detenciones arbitrarias, de aplicación del decreto ley antiterrorista de 10 días que suponía de detención, de malos tratos, de torturas, de sinsabores, de prisión y en algunos casos de exilio. Juan Ignacio resume todo eso en su persona porque, además de sufrir esas detenciones arbitrarias, sufrió finalmente la muerte. Parece que el sacrificio de Juan Ignacio fuera inútil y el nuestro también, pero no lo es. El tiempo nos ha dado la razón. Igual que no aceptamos el posibilismo de aquella época, que era alianza popular, que es decir, aceptar la Constitución, no aceptaremos ningún posibilismo hoy en día. Ningún posibilismo. La Constitución es nuestra de mí que la combatiremos. La antorcha del frente de la juventud no está muerta. Las generaciones que le sucedieron la han ido custodiando y hoy en día luchamos por el mismo ideal que luchamos entonces. El que aparece en la leyenda que aparece en nuestro escudo nacional. España, una grande libre. ¡Arriba España! ¡Arriba! Juan Ignacio González Ramírez. ¡Presente! Caídos por Dios y por España. ¡Presente! España. ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libre! ¡Arriba España! ¡Arriba! 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 Con la camisa nueva que tú borraste en rojo ayer, me hallarán la muerte si me llegas y no te vuelvo a ver. Formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros Impasible la demanda que están presentes en nuestro afán Si te dicen que caí, me fui al puesto que tengo allí Volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz Y traerán prendidas cinco rosas las flechas de mía Volverá a reír la primavera que por cielo, tierra y más espera Arriba, escuadras a vencer, que en España empieza a amanecer ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grade! ¡España! ¡Libre! ¡Juan Ignacio González Ramírez! ¡Presente! ¡Caídos por Dios y por España! ¡Presente! ¡Arriba España! ¡Arriba!